Música 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 La muy cotorra es más triste que el pan y los abran, los que han disfrutado de su compañía. Tiene donde hay gente, las convientes y valentes, muchos son los que desprenden alegría. Tiene un sentido de humor incomparable, y yo diría que será el mejor de todos. Su sonrisa ilumina como una luz divina, lo que pasa es que habla por los todos. Música No callas y bajo el agua, no callas y bajo el agua, no callas y bajo el agua. Música 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 Música